Juntos por Amor a Cuautla ¡Hola a todos mis seguidores, camaleones, camaleonas, camaleoncitas! ¡Feliz Navidad, próspero Año Nuevo! ¡Gracias Carlos! Bueno, después de recibir a Carlitos, un buen compañero del medio, hoy tengo el gusto de saludar, como siempre, a nuestro distinguido y reconocido Director de Obras Públicas, Estamos a un día de Navidad, estamos con la pandemia, se presentó un año muy difícil, pero el señor Presidente, Obras Públicas no doblaron las manos, dieron la continuidad del proyecto, de lo ambicioso que demostraron el año pasado y superando, obviamente, lo que se hizo en el 2019. ¿Qué te deja este comentario de lo vivido por ustedes en el 2019 y 2020? Muchas gracias Alex, primero que nada, un saludo a tus seguidores, no sin antes, pues, desearles un, ya en vísperas de la Navidad, desearles una feliz Navidad, también un próspero año, ¿no? Y por supuesto, de forma muy personal, hacia tu persona, y a tu distinguida familia, pues, les mandamos los mismos deseos. Pues, platicarte que, la verdad, estamos muy contentos, los testimonios que se han generado durante todo este año, de las obras que nuestro Presidente Jesús Corona Damiana ha hecho, nos ha instruido y ha depositado la confianza en esta dirección de obra, pues, creo que se han concluido, estamos en la recta final, ya casi llegando a la meta, 67 obras de este año, inicialmente te recuerdo que eran 69, tuvimos que sacar dos obras por conflicto social, pero terminamos, cumplimos en tiempo y forma, llevamos al día de hoy 62 obras inauguradas, nos faltan cinco, que si nos permite la agenda, y el semáforo, el próximo miércoles estaremos, por lo menos, este, inaugurando otras tres, y si es posible, y lo permite la agenda, con nuestro Presidente y la pandemia, pues, las otras cinco, pero bueno, la verdad que contentos, contentos porque hemos estado terminando, cuidando sobre todo el tema de que sean obras, que sean de atención prioritaria, que sean obras que realmente vengan a beneficiar a la ciudadanía, y lo principal, que sean obras que tengan la calidad que requieren para que puedan durar, pues, muchos años. Cinco rubros importantes se trabajaron este año, lo que fue obra educativa, lo que fue ampliaciones de red agrocutable, lo que es obra hídrica, junto con drenaje, tenemos también obra de infraestructura de electrificación, también tenemos espacios públicos, lo que fue la perforación de pozos, que este año tuvimos la rehabilitación de dos pozos importantes, y la perforación de un pozo en la colonia Merejil-Logaleana, tenemos en la trinchera, tenemos en Paraíso, y bueno, finalmente esto viene a sumar las 62 horas, que hasta el momento estamos inaugurando, y que nos faltan cinco, y que por supuesto ya estamos en la recta final, ya estamos en vísperas de Navidad, a una semana de que termine el año, y pues la verdad es que contentos, contentos por esta situación, y lo principal, con las pilas puestas, y con el compromiso de que ya tenemos un avance muy sustancial para el programa anual 2021, ya llevamos en listada 71 obras, que son de prioridad para el municipio, y pues esperando nada más a que tengamos ya el techo presupuestal de parte de la Federación de Fondo 3, para que podamos nosotros seguir beneficiando a la ciudadanía de Coahuila. Oye, mi buen ingeniero Aguilar Montiel, quiero que le menciones al señor presidente, que yo como medio agradezco la oportunidad, al igual que a ti, el haberme dado esa situación de poder estar cerca de ustedes en todas y cada una de las giras, y que me siento muy satisfecho, muy honrado, por ver un presidente diferente, por ver un presidente que supo demostrar que con poco dinero se pueden hacer las cosas cuando se tiene voluntad, cuando se es honesto, y cuando se quiere a su natal municipio. Coahuila ha recibido mucho en estos dos años últimos, la gran participación y el gran gesto que ha tenido el señor presidente con todos ustedes, principalmente con obras públicas que tú comandas, y eso es lo que quisiera que le menciones al señor presidente, y a ti también te agradezco mucho, por darme esa gran oportunidad. Yo me siento muy halagado, me siento muy afortunado de ser testigo de todo esto, que para mí fue muy bello, porque Cuauhto mejoró. Con todo gusto, Alex, llevaremos la estafeta con el presidente, realmente quiero de forma muy honesta y personal, reconocer que el trabajo de ustedes, de los medios como ustedes, con esa seriedad, y sobre todo con ese alcance que tienen, pues la verdad es que benefician mucho a la ciudadanía, porque finalmente ustedes son los testigos y el portavoz de estos trabajos que hacemos con todo gusto, y que bueno, pues este año que cierra, esperemos que sea de prosperidad para todos, aún con todo el tema de la pandemia, y bueno, agradecer también, por supuesto, en tu nombre y con todos los medios de comunicación, agradecer todo el apoyo que también nosotros hemos tenido. Muy bien, pues terminamos felicitando y deseando Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo al señor presidente y toda su familia, al señor director de Obras Públicas, al ingeniero José Raúl Aguilar Montiel y toda su familia, a sus papás, y a toda la gente que me acompaña día con día por este medio. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y no solamente Feliz Navidad, sino un próspero, y ojalá que así como la pandemia llegó, ojalá que así se vaya primeramente Dios. Claro que sí, Alex, coincido contigo, y por supuesto también recibo un cordial saludo, un cordial abrazo de fraterno, y una Feliz Navidad para toda tu familia. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Sí que van, se seguimos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Gracias.